No quería hablar, pero bueno, me ha convencido Antonio Morales, fui un poco quemado hoy, pero bueno, vamos a dejar una cosita de al lado y vamos a hablar de lo que nos interesa. Lo primero, quiero recordar este primero de mayo a aquellos hombres y mujeres que dieron su vida, que lucharon, que derrabaron su sangre para que hoy viviéramos un poquito mejor, que mantuvieron vida la esperanza y que mantuvieron vida dentro y fuera de España una organización que se llama Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, la única organización en la historia que ha defendido realmente los derechos de los trabajadores. Hoy más que nunca, aquellos que estamos en la CNT tenemos que tomar conciencia, porque todos y exclusivamente los que estamos en la CNT podremos decir la verdad de lo que está ocurriendo. Hoy estamos aquí en el segundo de mayo, disfrutando, disfrutando de una comida, de una bebida, que han servido compañeros con ilusión y corazón. Se han tirado dos semanas preparando todo esto. Y hoy, a las siete de la mañana, muchos de ellos sin dormir, han venido para acá para que a nadie de los que han venido les faltara ni de comer ni de beber. Y encima, todo el dinero va para los compañeros y compañeras de Transur, en Nuclera. Eso es la esencia de la CNT. Esa es la esencia de las ideas libertarias. Y esas son las que tenemos que entender. Solo, y como he dicho antes, y exclusivamente, la CNT es la única, la única, si no sabemos entender lo que estamos en ella, la que puede salir a la calle y decirle a todos los trabajadores que ya está bien, que basta, que en nuestra casa, que en la feria, que en la playa, que está muy bien. Pero lo que no podemos hacer es quejarnos en los bares, quejarnos por detrás. Y a la hora de la realidad, solo son unos cuantos los que salen a la calle. Es un país con cuatro millones de parados, histórica además, la gente sigue en su casa. No sé lo que está ocurriendo. ¿Cuántos más vamos a aguantar? Ahora, Rajoy, cuando le preguntó a un camionero que cobraba los 150 euros, que qué pasaba, que qué motivó a ocurrir, el señor Rajoy le dijo que aguantara, que aguantara, le decía el señor Rajoy. La oposición, aquellos que se presentan a ser gobernantes de este país, que aguanten. Sí, señor Rajoy, y usted puede aguantar el año, puede aguantar muchos años, no usted, también su familia, sus nietos. Y como usted, todo eso se arroña, todo eso dice que son los políticos. De igual su color, suelte soy, suelte la vida, suelte todo el que se intente, porque ninguno va a dar para nada. Lo único malo, lo que malo en esta vida, es la solidaridad. Y de igual que dejamos CNT, de igual que dejamos periquitos palotes, lo que importa no es el continente, sino el contenido, lo que importa es lo que estamos viendo aquí todos los días, compañeros y compañeras, que sin dormir, que dejando su comida a su lado, vienen y nos sirven la comida, y otros vienen a la calle reivindicados. Así que, que nos vayamos enterando. La única manera es la organización de los paradores, y tomar la calle, ya no podemos romantar más. Compañeros y compañeras, a la calle, a la calle, porque la calle es muestra. ¡Vamos!